Muy buenos días, ¿cómo estás? Cinco con cincuenta y cinco, lunes, ya, lunes doce de septiembre dos mil veintidós, en Puerto Vallarta, la temperatura veintiséis grados centígrados en promedio, la máxima en treinta, la mínima en veinticuatro, el amanecer hasta las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos, y hoy es el día del historiador, y se estableció esta fecha, un doce de septiembre, en conmemoración por la Fundación de la Academia Mexicana de la Historia. Los historiadores estudian, escriben, describen y analizan la historia de las civilizaciones pasadas o acontecimientos de ayer para comprender el presente y mejorar las condiciones de vida de hoy. Su trabajo consiste en conocer de primera mano cómo han sucedido todos estos hechos. Felicidades a todos los historiadores. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. Saludo a Jorge Francisco, a Aguirre Castillas, a Cris García, a José Alcántar. Excelente mañana joven, se quitó la vida en la colonia primero de mayo, y rápidamente esta es la historia. Fue encontrado por un menor de edad, quien intentaba salvarlo, pero no fue posible. El oxiso contaba con veintidós años de edad, y se desconoce el motivo que lo orilló a actuar de esta manera. Fue localizado el cuerpo sin vida de un joven de veintidós años de edad, el cual presuntamente se quitó la vida en el interior de su domicilio. Bobadilla Canales, excelente mañana. Buenos días, Mimau. Excelente jornada para todos en este lunes, en el que en los primeros días de la madrugada comenzó a llover, comenzó a caer otra precipitación. Adinoso Quimosabi, excelente día, Mau. Saludos, muy buenos días. Apoyo total del profe Michel hacia Pal Vallarta. Afinan los detalles para los festejos patrios en Puerto Vallarta, que son esta semana. Estamos a doce, martes trece, miércoles catorce, jueves y viernes quince y dieciséis. Noche del grito y del desfile militar. El profe Michel hizo frente a deudas y problemas dejados por gobierno de Movimiento Ciudadano. También te comento que murió el comandante Raúl Benítez Ibarra, una baja más en las filas. También, en otra información, encontraron muerto a un hombre adelante de la agencia municipal de El Zancudo. Las autoridades hallaron además una motocicleta, sospechan que se salió del camino y chocó con un árbol. Y las autoridades investigan este asunto. El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino de 30 a 35 años de edad fue localizado a un costado de la carretera estatal 544 entre los poblados de El Zancudo y la comunidad de La Báscula. Cuidado con los baches allá en la Prisiliano Sánchez, entre lo que es la tienda de conveniencia y la abastecedora de gas. Camino al ingreso a la delegación de El Pitillal. Unos baches enormes, los enormes baches fatales. El gran problema que se origina cuando la basura es desperdigada y es arrastrada por el agua. Este pasado fin de semana, el sábado por la tarde-noche, en la avenida Francisco Villa, entre lo que es el libramiento y la unidad deportiva, sobre esa vialidad estuvo cortada la circulación, pues ya entrada la noche y la madrugada del pasado domingo. Esto atraparon a presuntos asesinos del exregidor de El Nayar, esto allá en el estado de Nayarit. Los hechos ocurrieron en el mes de marzo en Ruiz, Nayarit. Fueron detenidos por la Agencia de Investigación Criminal. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Cruz Alberto N. y Enrico N. por su presunta participación en hechos que según apreciación de la ley configuran el delito de homicidio calificado. Los hechos ocurrieron el día 29 de marzo del presente en el municipio de Ruiz, en donde fue asesinada una persona de sexo masculino quien fuera regidor en el municipio del Nayar. Nota por nota la tendencia en la red social, lo que circula, los 10 estados más inseguros de México, 22 millones de personas fueron víctimas de algún tipo de delito. AMLO entrega cuartel de Guardia Nacional en Jalisco. Ya siento que estamos domando la inseguridad, presume el primer mandatario. Si cae Julián, cae el periodismo, advierte el padre de Assange. Se pedirá salida de Alito Moreno. Hay complicaciones dentro del PRI, dice Osorio Shon. El Poder Judicial de la Federación pide un aumento presupuestal del 5% para el próximo año. Tras visita de AMLO a Zacatecas, un comando mata a dos policías. El Consejo de Ascensión proclamó a Carlos III, nuevo monarca del Reino Unido. Dice, aquí tengo un mensaje, dice Mario González. Buenos días Mau, tienes un buen espacio de noticias. Te comunico que acá en la Escuela Benito Juárez de la Colonia El Mangal no le dieron libros a los niños que aún no han pagado sus inscripciones. Esto está permitido porque sabemos que los libros se tienen que entregar a todos los niños y las inscripciones son gratuitas. Gracias, que tengas un buen día laboral. Mario, tienes donde anotar. Por favor, anota mi número telefónico celular. Mándame un WhatsApp para tener una comunicación directa y que podamos intercambiar más datos. Me interesa el tema de lo que ocurre en la Escuela Benito Juárez de la Colonia El Mangal. No les dieron libros a los niños porque aún no han pagado sus inscripciones. Pero sabemos que los libros se tienen que entregar a todos los niños y las inscripciones son gratuitas. Anota mi número telefónico celular, mi querido Mario González. Y mándame un mensajito. Por favor, ahí te va, te lo voy a enviar. 322-369-9306. Ahí está. Ya te lo mandé. Ya te mandé mi número telefónico 322-369-9306 con mucho gusto para que me puedas enviar por lo menos una fotografía. O vemos de qué manera podemos interceder para que esta situación se normalice y les entreguen libros a todos los pequeños. Pues de por sí estamos saliendo de una pandemia larguísima de dos años y medio y con unos problemas y sin sabores en la educación porque fueron en línea en muchos de los casos. Y pues ahora hay que cumplir al 100, al mil, al millón por ciento para todos nuestros pequeños el futuro de hoy quienes cristalizarán sus sueños el día de mañana. Gracias por el favor de tu atención. Exactamente a las 6 de la mañana con 3 minutos. Soy Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta. ¡Suscríbete al canal!